Estamos de parte con un nuevo video de hoy ¡Hola! ¡Hola! Arrasen el curso ¿Cómo ustedes? Enrique Buenos días, aquí los tenemos en Aventuras Plus Estamos siempre activos Ahora este día venimos a un bonito video Por lo cual Hueso nos va a preparar una rica comida Para todos ustedes que siempre están aquí Volviendo a los videos de Aventuras Plus Muchas gracias Ahora este día Se va a preparar ¿Está bien? ¿Puedes estar bien? ¡Puedes mirar! ¡Puedes mirar! Yo voy a ir a dormir aquí, le he dejado con ti ¡Vaya, vienen! Como ya saben, estamos acá en nuestro último lugar Hice esa pregunta ¿Por qué tienen esa música ahí? Esta es música de cocina Si se preguntan por qué Esta música Da a conocer de que Nosotros nos gusta cocinar con música No, la casualidad es que Los vecinos Los vecinos eran grandes músicos No, la casualidad es así Si vamos a ponernos segundos Nos vamos a hacer pausa Caja, caaja Acá hay una situación Si, y no te vas a arragar copio por eso Aja, entonces Un rancherón como siempre Un problema Vaya Aquí tenemos El hueso va a ser culebrita salpicada. Me gusta que se oiga. Ahora me olviden en el listado que hay macho. De las bichas, de la ángela cuando cocina. Aquí tenemos ya los preparativos en mi cocina. En el grano voy a buscar los preparativos. Aquí tenemos ya jalapeños en rodaja. Tenemos zanahoria. Tenemos chilewis. Aquí tenemos chilito. Y ahora vamos a continuar a hacer el desayuno. Vamos a hacer el desayuno primeramente. Para que han me desajeado. Este va a ser el desayuno. Creo que ya ustedes saben que nosotros somos estupendos para hacer el desayuno. Ahora destapamos la cacerola en el ingrediente principal. Es este. El agua. Gracias. Esperame. Este es el ingrediente principal. Me van a alcanzar una taza que está allí. Este es el trastero. Ahí está. Por favor, muchas gracias. No, alguna de plástico. Por favor, abajo está. ¿Qué trata el trastero? Esa? Deja de maltratarlo, por favor. Esa rojita está bien. Entonces, ahora tenemos ya acá con nosotros una taza color colorado. Así como el de ladrillo. Y vamos a pasar a lo posterior. No desapareció. Destapamos el desayuno. Sí. Y, venimos y colocamos la water. Acá. Bien. Y esto se prepara de la siguiente manera. ¿Cómo está? Este está mojado. Mira, te voy a desaparecer la taza de las manos. Mira, güey. Güey, eso. Te voy a desaparecer la taza de las manos. Mira. ¡Wow! Me pasas la otra bolsa que está allá con los otros ingredientes. Ah, este, no sé, señor. Me gustaría que le pongamos los mercurios. ¿Qué es esto? Sí. Claro. Eso. A ver. A ver. Agarra a Carlos, dale. Por aquí, Carlita. Por aquí tenemos el segundo ingrediente. No, Ivana. Vamos a hacer. Se les acabó la pista. El recipiente. Aquí, como el chef no dijo, ya le echamos los mercurios. Ya ahorita están los mercurios aquí. Le echamos el chilito, le echamos un consomé que trae, un tozonador. Y el que está cocinando el hueso. Pero como no lo dijo, lo dije yo, fíjate. Ajá. El hueso, mira. Ahora, no quisiéramos darle publicidad porque no nos pagan, que lo tenemos como trago porque ahí no es el precio. El caballo. Vamos a comer. Vaya. Vaya, muchachos. Este, siempre pueden servirles a todos. Hagan la tuya. Va para los de comidas instantáneas, que nos quieran patrocinar, a nosotros nos sirven bastante. Ya la vas a despozolar. ¿Ah? Ya la vas a despozolar. No, nada. Vamos. Vaya, ahorita, este, vamos a hacer algo que, pero no sé cómo estamos ahí con el video también, pero... Un tutorial, un tutorial. Vale. Les vamos a explicar para qué sirve lo de la maruchan. Esto. Esto. Para qué sirve. Ajá. Muchos de los primeros que hacemos es destartalarla todo. Pero no. Esto se abre primero de abajo. Ah, señales. Se abre. Se abre. Viene usted y guarda esto. Abre esto. Abre esto. Ajá. Eso, exacto. Eso es lo que llamó Enrique. Despacio. Luego, usted le quita lo que es el plástico. Lo que trae para que ella no abra. Se lo quita. Y ahora y se quema. Se lo echa en la bolsa. Cuida. Ajá. Ajá. Y esto lo va a abrir. ¿Qué? Lo va a abrir suavemente. Espaciosamente. Claro. Ajá. Suavemente. ¿Usted me dice esto? Usted lo abre. Espera, tengo que abrir esto. Cuando ya lo tenemos abrido. Es así. Mira, es solo así. Ven. Ven. Espera. Como te cuesta. Mira, se abre la mitad. ¿La mitad? No. No, mire. Si uno... La mitad. Vuelve. Vuelve. Se le echa la aguita. Sí. Mira. Esperate. Esperate. Se le echa la aguita. Se le echa la aguita. Se le echa la aguita. Se viene y se tapa. Después pasa la misma y le dice. Vaya. Permiso. Permiso. Que va el otro chef. Y lo esto. Lo esto. Lo esto. Se agarra. Y se pone así. Miren. Ajá. Y necesitas algún ayudante. Así, ve. Es que no es necesario que le pongas un cubierto encima. Ya así ya queda. Listo. Bravo. Bravo. Bravo, bravo. 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 Después venimos en el siguiente proceso y ya tenemos una cantidad. Se espera tres minutos. Ya están tres minutos. Ya están tres minutos. Se espera tres minutos y aceleran las cosas. Y ya está. Ya está preparado ya. ¿Quieres decirme en este video en YouTube? Cabal. Si es un video que está filmado con así David. No, fíjate que no vamos a hacer videos así cocinando. Vamos a hacer un caldo de arroz. Una vez vamos a hacer uno pero... Un caldo de arroz aguado. No, no, no. Vamos a hacer un caldo de arroz mejor para que vea. Un caldo de arroz aguado vamos a hacer. No, un caldo de arroz aguado. ¿A quién le gusta el arroz aguado? ¿A mí? Sí, porque duro no creo que le gusta. No, 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 no. ¿Quién lo ha comido? ¿Sopa de arroz? No. Es rica, es rica. Es rica. Es rica. No. Sopa de arroz. A mí ya está bien. Vaya. Con papas más largas. Ahora ya hicimos lo que es el desayudo, ¿no? Este es el desayudo. Faltan 3 minutos. Ah, miren. Esto es lo que me refiero, miren. Esto es la necesidad de hacer eso. Claro. La necesidad, pero... Como de comer, no es necesidad de estar también, ¿no? Como de comer. Miren, y hablando de... ¿Qué es esto? De la familia. Hay cena, ¿eh? De la familia de aquí. Ya llegamos a todo. Hay cena. No. Muy bien. Ya hasta dónde llega la tacañita de esas, este. Empecemos lo del arroz, pues. ¿Ese es el qué? Empecemos lo del arroz. Ajá, debiéramos empezar a hacer lo del arroz. Porque no hay tenedor. Mira, un traguilla. ¿Un traguilla? No te preocupes. Aquí tenemos una. Porque no hay otra traguilla. Es que este sí, porque es otro tipo de sopa. ¡Oh! Bueno, ahora vamos a hacer lo que se llama arroz. Arroz. Vamos a hacer lo que es el arroz, dijera la señora. Pero, ¿primer proceso? El primer proceso es lavar el arroz. No, no, no. Lo voy a recoger. 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 Ya está comprado. No. Ay, miren. Y para los que no saben, aquí tengo el peligro de adorno. El que me halla allá en Aventuras Plus. ¡Una culera! Aquí está. Eso es lo que no le he pintado todavía. Pero en ese proceso es todo. Te falta hacerle un ojo. Un ojo negro. Él está de adorno aquí en mi casa. Y lo tengo guardado como el nombre de los recuerdos. Vamos a comer algo. El arroz lo vamos a hacer en la misma olla. ¡Señor! 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 ¿Quién tiene una sopa aquí? ¡Señor! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Señor! 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 ¿Por qué no la pusiste? ¡Señor! Ni alcanzó el agua. Mira, ya se bonita quedan muchas. Ya no voy a desaparecer. Vamos a poner más. Bueno, bueno, bueno. ¡Tapi! Me voy a poner el agua. ¿Para dos aguas? ¿Por qué me mostran todos los chanes más? Dos aguas. ¡Para aquí! ¡Cabal! Puso el agua para la una. ¡Echale más agua, mi hermano! ¡No! ¡Le eché más! ¡Echale! ¡Se plancha el pelo! ¡Más rato! ¡Deja que se cuando lo plancha yo! ¡No! ¡Este te mancha la plancha! ¡Si! ¿Qué hace yo? ¡Ven a él! ¡Ven chicas fresas! ¡Ese me lo ocupo ya para echar en la pestaña! ¡Este es lo que le regaló el ayuno! ¡Para la de parreacernos! ¡Este! ¡Para la de parreacernos! ¡Este! ¿Tienes esto que compraste allá cuando fuimos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese lo compré allá en... ¡Con Suma! ¡Con Suma! Con su mamá, con su papá. Este se utiliza así, miren. ¡Ya tengo ese recuerdo! Este, miren, uno agarra aquí esto, pero en el... ¿Cómo se llama? En el cómo se llama? En la tabla. Uno agarra acá... Y este... ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! Y ya sale de este modo... ¡Ay! ¡Ralladín! ¡Esa es la idea! Que salga decorado, ¿eh? ¿Qué caso? Y... ¿Ah? ¿Qué es esto? Semillas. Este todo está viendo... Y este... Y este se utiliza como para... Para hacer aquí, ¿va? ¿Ven? Y ahí está cayendo, ¿ven? ¡Ajá! ¡Muchos usos! ¡Muchos usos! Tenemos los usos acá... Y tenemos este otro acá... Que este... Este es este... Pero este es para... ¿Eh? ¿Para qué? Para ver... ¿Eh? Para ver... Sale bienito... Sale bienito... ¿Eh? ¡Eh! ¡Mira! ¡Muchos usos! ¡Muchos usos! ¡Muchos usos! ¡Muchos usos! Registramos en el próximo video... ¡Muchos!